La luna llena de julio, también conocida como la luna de ciervo o la luna del trueno, ocurre en la mañana del 3 de julio a las 11.39 am, esto en horario universal de Greenwich. Un día después, el 4 de julio, la luna estará en el perigeo, esto es el punto cuando está más cerca de la tierra, por lo que la luna llena aparecerá un poco más grande de lo normal, y será la primera de 4 super lunas consecutivas que tendremos en este 2023. Tres días después, la luna se acercará desde nuestra visión desde la tierra al planeta de los anillos, el planeta Saturno. A partir de la noche del día 2, ya tendrá un 97% de luminosidad, el día 3 alcanzará su 100%, el día 4 se mantendrá casi en un 99%, y el día 5 estará al 97% de luminosidad visible.